Vamos al estado Monagas en el acto de juramentación del gobernador electo de esa entidad, Ernesto Luna. Veamos. Hermanas, hermanos en Cristo y hermanos en Chávez también. Yo quiero primero saludar a las autoridades presentes, presidente del Consejo Legislativo Socialista del Estado de Monagas, nuestro querido profesor Moisés Morón. Y con él, todos los compañeros y compañeras diputados y diputadas de nuestro querido Consejo Legislativo Socialista del Estado de Monagas, a sus trabajadores, funcionarios, servidores públicos. De igual manera, saludar a el mayor general Winder González, comandante de la Red y Oriente. Saludo, mi general. Bienvenido al glorioso y aguerrido y heroico Estado de Monagas. De igual manera, también saludar a nuestro general de brigada de las ODI Monagas, Ernesto Enmundo Pérez Mota. Y con él, a nuestra gloriosa y digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como lo dice el lema de nosotros, los milicianos, donde el pueblo puede, la patria se crece. Saludar, de igual manera, también al contralor Freddy Cuyoa, del Estado de Monagas, a la doctora Tania Salazar, coordinadora regional de la Defensa Pública, al abogado procurador del Estado de Monagas, el compañero Conrado Peñarosa, abogado. Saludar también, de igual manera, al doctor Wilmer Narváez, director del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Hermelinda Cabello, defensora pública del Estado de Monagas, a la presidenta del Circuito Judicial Penal, doctora Patricia Mirabal, al doctor Jorge Arzolay, fiscal superior de la Circunstición Judicial del Estado de Monagas, a la doctora jueza rectora del nuestro querido Estado de Monagas, Marisol Vallet, a los alcaldes, alcaldesas presentes en este acto. Sobre todo, mi saludo, mi reconocimiento y mi respeto a la alcaldesa del municipio Curacoa y al alcalde del municipio Acosta. Cuente el municipio de Acosta en qué servirnos y aquí tienen a un hijo para seguir trabajando por los intereses de nuestro querido pueblo de todo el Estado de Monagas. Gracias a nuestra compañera, a quien aprendimos en este proceso de campaña pasada, a respetar, a conocer, a querer también, y que cuando aún no es de esta tierra, pero que también la unen lazos afectivos en nuestro querido Estado de Monagas, nuestra diputada Marleni Contreras, diputada de la Asamblea Nacional, y quien cumplió tareas de ser nuestra jefa del comando de campaña, Aristóbulo Isturi en el Estado de Monagas, para usted, mi reconocimiento, mi admiración, y con ello el reconocimiento de todo el pueblo de Monagas. Saludar a un padre que sin duda alguna también nos regaló la vida, a un compañero a quien admiramos profundamente, a quien cumplió una etapa importante en la vida gubernamental de nuestro Estado de Monagas, y quien es nuestro guía, nuestro maestro, a quien llamamos para una consulta, a quien sinceramente es uno de los baluartes éticos y morales del Estado de Monagas, a nuestro querido profesor Comer Arzolay. Gracias, gracias, profesor Comer, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Concomer, su querida esposa, profesora, compañera de vida, Yoconda, a mi esposa, Sorenel Lissambrano, a mi madre, a mi padre, y a un compañero a quien quiero saludar de manera afectiva, con una carga de amistad, de solidaridad, pero también de lealtad. Un amigo de Monagas, un hijo de Monagas, un hijo ilustre de Monagas. Si tenemos que hablar de un valor tan importante como lo es, de lealtad, indiscutiblemente hay que hablar de mi capitán, Diosdado Cabello Rondón. Hombre leal al proyecto político de nuestro gigante, Hugo Chávez. Hombre leal a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y hombre leal al noble y querido y amado pueblo de Venezuela. Aquí tu tierra te recibe con abrazo fraterno, con la más profunda admiración de lo que sin duda alguna representas, hermano, amigo, compañero, en este país, y para los pueblos de cada rincón, por muy intrincado que sea, de nuestra querida patria Venezuela. Para ti, para usted, nuestro más sincero afecto y reconocimiento. Bueno, todos los compañeros, miembros, también presentes aquí, compañeros del equipo político estadal del partido, mis compañeros del equipo político municipal, a la juventud de nuestro partido, al gran polo patriótico Simón Bolívar, a los compañeros, miembros de los equipos políticos municipales, parroquiales, VCH, jefe de calle, jefe de comunidad, movimientos sociales, poder popular, campesinos, campesinas, todos y todas. Bueno, estamos aquí y nos invade, sin duda alguna, una lluvia de emociones, de sentimientos, pero sobre todo, de mucho compromiso, de mucho trabajo. Mi capitán, nos ha dado aquí, esta constitución, nuestra carta magna. Sepa, el pueblo de Monagas, que haremos lo necesario para cumplirla. Que haremos lo necesario, y más, para estar a la altura del momento histórico y de las exigencias del aguerrido y noble pueblo de mi querida Estado Monagas. Gracias, mi capitán. Gracias, diputado Diosdado. Quiero darle gracias a Dios, principalmente. Gracias a Dios. Gracias a Dios, por permitirnos estar aquí. Hoy, esta fecha tan importante, cuando estamos en época decembrina, de unión, de fraternidad, de reconciliación. Darle gracias a Dios, Padre Samael, saludo para usted. Darle gracias a Dios, porque, en medio de tanta dificultad que le ha tocado vivir a la humanidad, estamos aquí. Contamos con un poco de salud. Y uno de los principales valores que debe tener el ser humano es la gratitud. Y el ser humano, por ello, nosotros le damos e iniciamos nuestra intervención, dándole gracias a nuestro Padre, Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso. Y con ello, darle las gracias también al aguerrido y noble y corajudo pueblo de Monagas. Vaya que pueblo tan noble. Vaya que pueblo tan valioso. Vaya que pueblo tan valiente. El del Estado Monagas. En cada rincón, en cada trinchera, en cada lugar, en cada comunidad, en cada barrio, en cada cacerío que visitamos, vimos la esperanza, el sosiego de cada monaguince y de cada monaguince. En estos días nos decían algunos compañeros que los héroes de ellos no existen. Y yo les decía a mi mayor general que están muy equivocados. Porque sí existen. Y lo hemos visto en los cientos de miles de hombres y mujeres monaguenses que a pesar de las dificultades, siguen batallando y siguen venciendo y siguen trabajando. Por eso, mi admiración, mi compromiso, como lo dijimos, querido profesor Moisés Gómez, no vinimos a prometer, vinimos a comprometernos con el pueblo de Monagas. Vinimos a comprometernos con la juventud de Monagas, con las mujeres de Monagas, con los productores de Monagas, con los trabajadores de Monagas, con los comerciantes, con los empresarios, en definitiva, con todos los sectores de la vida política, social, económica y cultural de nuestro querido Estado Monagas. Vimos en qué contexto vivimos las elecciones del pasado 21 de noviembre. En medio de un profundo bloqueo, un profundo asedio económico, financiero y comercial contra la República, contra nuestra patria, de quienes llamaron a desconocer las instituciones democráticas legítimas del Estado Democrático de Derecho y de Justicia de nuestro país, fuimos a un proceso comicial. Y donde vimos, una vez más, donde se sigue ratificando el carácter democrático del sistema político venezolano. Donde los venezolanos, quienes participamos del hecho político, tenemos que dirimir nuestras contradicciones en el campo de las ideas, en el campo democrático, en el campo de las elecciones. Vimos cómo un sector de la oposición participó en las elecciones, a quien yo hoy, como gobernador del Estado Monagas, les tiendo mi mano, les respeto, les reconozco mi reconocimiento a todos los sectores de la vida política del Estado Monagas, a quienes participaron en el proceso comicial del pasado 21 de noviembre. Mi respeto y mi reconocimiento. Es a través, solo a través de la democracia, es donde los venezolanos tenemos que dirimir nuestras contradicciones. Y que sea el pueblo monaguense, el pueblo de Venezuela, quien en definitiva elija quienes serán sus gobernantes para conducir las riendas de carácter gubernamental, la mejor propuesta para que podamos implementarla. Por eso, reconozco el esfuerzo de todos los sectores que hicieron posible las elecciones del pasado 21 de noviembre. donde más del 49% de los electores del Estado Monagas salieron a los 536 centros de votación en nuestros 13 municipios, en nuestras 44 parroquias de nuestro querido Estado Monagas y fueron a opinar, fueron a decidir. Mi llamado a ese 51% de electores monaguenses que no fueron a participar. Que como muy bien usted lo decía, aquí contarán con un gobernador que gobernará no para un sector político, gobernará para todos los monaguenses, para todas las monaguenses. Y en ello se enmarcan grandes compromisos y desafíos que tenemos en lo adelante. Hay indiscutiblemente un cambio de época e inicia después del 21 de noviembre una nueva época de cambios. De cambios profundos. De nuevas formas y estilos de gobernar. De hacer política con P mayúscula. De desplegarnos y de no seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos la gran responsabilidad histórica de poder nosotros asumir con interés con compromiso y con valentía la gran tarea que nos ha dado el pueblo de Monagas. Por ello hemos dicho que está cambiando hay un cambio de época e inicia una época de grandes cambios y transformaciones. Y bueno, como le hemos dicho seremos nosotros instrumento de Dios en la tierra para iniciar esa gran época de cambio que iniciará en el estado Monagas. Y como le hemos dicho y como lo dijimos en el desarrollo de la campaña vendrán tiempos mejores vendrán tiempos mejores para el pueblo de Monagas vendrán tiempos mejores para el pueblo de Venezuela como lo dice un pasaje bíblico después de la tempestad viene la calma y vendrán tiempos mejores por eso todos los días padre Samael nos encomendamos a Dios para que nos dé para que me dé en esta nueva etapa que nos toca librar de nuestras vidas en lo colectivo y en lo individual nos dé la sabiduría la prudencia el coraje para liderar y estar al frente de los grandes compromisos y desafíos que nos tocará librar en nuestra querida Monagas del alma nosotros en el desarrollo de la campaña iniciamos con un sueño un sueño un sueño que se hizo realidad y empezó a hacerse realidad el 21 de noviembre y que ya no puede convertirse solo en un sueño tenemos que hacerlo realidad y aquí en ese sueño que sentimos todos los monaguenses a quienes todos quienes amamos profundamente esta tierra a quienes nos unen lazos afectivos idílicos en esta tierra heroica como lo es la tierra de nuestra heroína Juana Ramírez la avanzadora como es la tierra de nuestro coronel insigne valiente y heroico Leonardo Infante como es la tierra de nuestro general José Tadeo monagas y de grandes héroes y heroínas de esta patria yo convoco con mucha humildad pero también con mucha esperanza a todos los sectores de este estado a todos los sectores políticos de este estado a que pongamos en la mesa los intereses de la gente de nuestro pueblo y no los intereses individuales de políticos pongamos en la mesa los intereses colectivos del pueblo de la gente y no sean los intereses individuales partidistas que pongamos en la mesa por eso hablamos de un cambio de época donde inician grandes transformaciones en este estado por eso mi mano solidaria sincera honesta a los sectores de oposición del estado para el sosiego la tranquilidad la paz y la armonía de los monaguenses de las monaguenses yo espero contar con ustedes yo espero contar con los diputados con los tres diputados de la oposición del consejo legislativo del estado monagas yo espero contar con los cuatro diputados con los cuatro alcaldes perdón con los cuatro alcaldes de oposición del estado monagas para hacer las grandes transformaciones que tengamos que hacer porque he aquí presente los alcaldes y alcaldesas del gran polo patriótico Simón Bolívar que en unidad perfecta que en unidad monolítica junto a ustedes vamos a asumir grandes desafíos y grandes compromisos de cara a las grandes transformaciones que tenemos que hacer en nuestro estado muchas cosas hay que hacer muchas servicios públicos elevar las capacidades productivas de nuestro estado la solución de la problemática del agua lucha frontal contra la delincuencia hay muchas cosas por hacer por eso hemos convocado que no podemos perder tiempo ni tiempo que perder desde ya anunciamos una campaña una campaña que busca unir nuestro gobierno será de unidad regional de convocatoria de unidad sincera regional por eso nuestra campaña de que monagas nos une monaga nos une a quienes amamos a este estado a esta tierra sabemos lo que representa desde el punto de vista afectivo este territorio para nosotros por eso monaga nos une acosta nos debe unir huracoa nos debe unir maturín nos une bolívar nos une nos une piar zamora aguasay santa bárbara sedeño sotillo libertador caripe punceres nos une este territorio por eso yo quiero hoy una vez más para concluir darle las gracias a cada uno de ustedes pero darle las gracias y quiero darle para concluir un mensaje al pueblo de monagas no hay palabras es lo individual que puedan yo reconocer el esfuerzo la valentía de cada hombre y mujer de monagas solo les digo algo que nos entregaremos gustosamente al querido y noble pueblo de monagas a las mujeres de monagas a los hombres de monagas a los deportistas de monagas a los emprendedores a los productores a los campesinos y que pues que la familia de allá de las delicias mi capitán frontera al norte de monagas allá en la costa de las delicias frontera con el estado sucre desde la serranía al turimiquire que pueda sentir la familia de allá hasta las riberas de nuestro querido río padre orinoco en los barrancos de fajardo desde aquí de nuestro pueblo del rincón de allá de caripito allá de nuestro pueblo de san ramón de areo de allá de la pulvia la familia de allá de uracoa de tabasca de cada pueblo pueda sentir que mientras su familia sus hijos duermen habrá un gobierno trabajando por ustedes habrá un gobierno para un nuevo y lindo amanecer y un provisorio futuro para la juventud y para los niños de monagas que Dios que Dios bendiga que Dios bendiga al aguerrido y pueblo de monagas que Dios le bendiga a cada uno de ustedes compañeros y compañeras muy buenas tardes un gran abrazo infinitas gracias a nuestro pueblo a nuestras autoridades por haberse permitido ser testigos históricos ser entes protagónicos en el inicio de un proceso de cambios que a partir de ahora se genera en nuestro querido estado monagas se declara concluida la sesión solemne del consejo legislativo del estado monagas con motivo del acto de juramentación de nuestro gobernador Ernesto Javier Luna gracias e infinitos saludos bueno escuchábamos palabras hace pocos minutos del gobernador electo por el estado monagas Ernesto Luna en esta sesión solemne en esta sesión especial del consejo legislativo socialista del estado monagas donde estos hombres y mujeres han asistido acá en el día de hoy para este acto de juramentación del gobernador electo por la identidad monaguense Ernesto Luna un acto que además ha contado con la participación del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón la diputada de la asamblea nacional Marlenis Contreras los legisladores y legisladoras los que además el poder popular que se han concentrado acá en el día de hoy y además los alcaldes y alcaldesas que han resultado electo el pasado 21 es parte de la información que nosotros van a... En el marco de la juramentación del gobernador del estado Lara Ernesto Luna más temprano también participó el vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello desde el estado Monagas veamos ¿Cómo están ustedes? Bien Estamos contentos ¿verdad? Bien Contentos Felices Qué bonito se escucha el himno de Monagas Así Ciudadanos Licenciados Ernesto Luna Gobernador Bolivariano del estado Monagas Ciudadanos Nelly Nelly Zambrano Primera dada en el estado Monagas Ciudadanos Licenciados Cosmer Solay Gobernador Encargado de este estado y al profesor Cosmer Solay Vamos a darle un aplauso porque ha estado al frente de esta tarea como un soldado bolivariano como un soldado monaguense Muchas felicitaciones profesor profesora Yoconda Correa esposa del profesor Cosme Ciudadanas Marleni Contreras diputada de la Asamblea Nacional y demás diputados y diputadas presentes compañeros compañeras alcaldes y alcaldesas electos con el voto de nuestro pueblo el 21 de noviembre compañera Maritrina Bastardo presidenta del consejo municipal del municipio Maturín y demás concejales presentes doctora Marisol Vallec jueza rectora de la circuncripción judicial doctor Jorge Alzolay fiscal superior de la circuncripción judicial doctora Patricia Mirabal presidenta del circuito judicial doctora Hermelinda Cabello defensoras del pueblo del estado Monagas doctor Wilmer Narváez director del consejo nacional electoral licenciado Freddy Cujo contralor del estado Monagas abogado Conrado Conrado Peñalosa procurador general del estado Monagas doctora Tania Salazar coordinadora regional de la defensa pública del estado Monagas querido compañero mayor general Winder 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 González comandante de la red Oriente compañero general de división Ernesto Elmundo Pérez Mota comandante de la SODI Monagas compañero general de la guardia nacional bolivariana Jesús Álvaro Casanova Salinas comandante del comando de zona 51 coronel Berroterán Pereira Johnny comandante de la policía del estado Monagas demás miembros de la Fuerza Armada aquí presentes compañeros hermanos representantes de los partidos del gran polo patriótico aquí presente juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela querido pueblo de Monaga paisanos y paisanas que bueno venir en victoria aquí al estado en victoria y después de esta hermosa jornada del 21 de noviembre donde ustedes hablaron el pueblo de Monagas habló y decidió que Ernesto Luna va a ser el gobernador de este estado a partir de este momento y hasta el año 2025 en este periodo al menos esto tiene un significado un significado Ernesto Luna se crió aquí en los guaritos Ernesto Luna es de la juventud formada en Chávez la revolución apuesta a la juventud apuesta al futuro como única forma de conseguir que la revolución tenga largo aliento hoy Monagas da el ejemplo su gobernador y su alcaldesa de aquí de la capital Ana Fuente de la juventud del partido eso no quiere decir para nada que las personas con algún nivel de experiencia no tienen responsabilidades claro nosotros apostamos al futuro y el futuro de Monagas nosotros tenemos la certeza que está asegurado con Ernesto Luna como gobernador lamentamos está aquí algún alcalde electo de la oposición lamentamos que no están los legisladores lamentamos que no están los legisladores los diputados imagino que les cayó mucha lluvia llegó la hora de hacer política llegó la hora de hacer política compañero este es un gobernador que va a estar a la orden de todos los monaguenses de todas las monaguenses nuestro presidente dio el ejemplo anteayer se reunió con el gobernador del estado Zulia Rosales se reunió con Morel Rodríguez de Nueva Esparta se reunió con Alberto Galín desde de Cogedes todos fueron allá al Palacio de Miraflores estuvieron allá se reunieron con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela así como usted es alcaldesa de qué municipio perdón Uracoa usted es la alcaldesa de Uracoa y debe ser reconocida por todos los vecinos de Uracoa usted es alcalde del municipio Acosta debe ser reconocido por todos los vecinos de San Antón y sus alrededores como alcalde como alcalde y el pueblo de los pueblos de esos municipios saben que pueden contar con este gobernador llegó la hora de hacer política aquí vamos a vivir todos aquí quien de aquí se va a ir nadie aquí nos vamos a quedar aquí decidimos quedarnos aquí decidimos quedarnos y me alegra mucho que estén ustedes aquí y les doy mi saludo a ustedes y a su familia por estar aquí presentes y extiendo mi mano también extiendo mi mano mano sincera de verdad no son pocos los problemas que van a encontrar son muchos solo difícilmente alguien pueda solucionarlo yo me puse la orden de Ernesto como monaguense que soy me puse la orden de Ernesto si hay un problema en una comunidad porque hay que cambiar la forma de gobernar radicalmente hay que cambiar la forma de hacer política hay que cambiarla porque muchos hablan de las redes y que si las redes pero no hay nada que supere el contacto personal que supere el abrazo la mirada la solidaridad ejercida comprobada escucharlo el pueblo es sabio el pueblo es tan sabio que tiene Ernesto Luna aquí de gobernador y tiene la compañera alcaldesa y tiene el compadre alcalde pero todos los alcaldes y alcaldesas fueron electos por este pueblo y nos alegramos mucho porque el 21 de noviembre yo creo que marca también un punto de inflexión no un hito ya está bien y vamos a construir la paz entre todos merecemos la paz entre todos reconocido entre nosotros mismos que no sea la política lo que separe familias lo que divide hermanos lo que nos ponga a pelear al contrario la política es el diálogo y que convenzan los que tengan mejor argumento nosotros presentamos a candidatos en sus municipios nos convencieron los convencieron ustedes pero presentamos a Ana Fuente aquí en Maturín convenció ella presentamos a Ernesto aquí y convenció ella presentamos a Daniel por allá en 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 Sedeño y convenció así es la política ahora tiene que echar el resto para que la gente no pierda esa esperanza que generamos con estas elecciones para que la gente no pierda la esperanza uno tiene que estar pendiente de todos los detalles yo por ejemplo si yo veo algo de Monagas el resto sabe que yo le voy a decir sabe inmediatamente que yo le voy a decir en estos días había una muchacha en el hospital me llegó a mí el mensaje y yo le mandé el mensaje a Ernesto al ratico me mandó estoy aquí en el hospital resuelto el problema y y yo decía que estoy a la orden porque va a haber cosas que a lo mejor el alcalde no lo va a poder solucionar no lo va a poder solucionar primero el poder popular no va a tener como hacerlo allá el pueblo nuestro pueblo el alcalde no va a poder tiene que acudir a quien al gobernador mire gobernador aquí tenemos este problema y yo le pido a ustedes Dios dado dijo que vinieramos acá claro claro yo amo este estado de verdad amo este estado con el alma y escucho el himno y me recuerdo de todo me recuerdo de todo entonces entonces ese esa de estar a la orden es que si usted no puede van a ser honestos y si Ernesto no puede nos vamos para caracas Ernesto allá está Marlene y estoy yo Marlene está obligada por muchas razones pues además perdón no está obligada no está obligada estaba reclamando más bien que no la dejaran por fuera que ella también quiere ser madrina de Monaga es diputada pues de aquí es diputada es diputada este este tiempo que viene debe ser de unidad familiar debe ser de unidad de hermanos Monaga debe presentarse bueno como como un solo cuerpo no fraccionada no desunida un problema que tenga un monaguense debe ser problema de todos los monaguenses y de todas las monaguenses sintámonos en verdad que queremos aprovechar el tiempo vivamos estos años que vienen como que fueran los últimos que nos tocara vivir que nos va a tocar más pero vivamos eso intensamente trabajando cambiar la forma de trabajar de gobernar implica entregarse más ahí eran ponía a propósito algunos videos del comandante Chávez dejemos las oficinas ese aire condicionado a uno le da hasta alergia las poltronas cómodas ponen a la gente floja pongan la oficina la silla más incómoda manera que cuando usted se siente tres minutos diga no yo no me puedo sentar en esta silla me voy para la calle porque si usted pone una silla cómoda y una toda la comodidad yo me quedo aquí dirá alguno pues busquemos a nuestro pueblo en la calle y escuchemos a nuestro pueblo la mayoría de las soluciones de los problemas están en la calle el pueblo no se molesta tanto porque no se le pueda se le pueda solucionar un problema más se molesta porque clama que lo atiendan y nadie lo atiende no es capaz alguien de acercarse atenderle la mano a preguntarle y reclaman y reclaman y reclaman yo soy uno yo llamo a todos yo voy a mi gusta manejar y donde consigo algo inmediatamente llamo mire compañero aquí está tal cosa esto es suyo véngase para acá si consigo un hueco en la carretera llamo si es en la ciudad llamo si hay basura llamo porque el problema de gobernar él es el gobernador pero el problema de todos nosotros ahora será muy inteligente Ernesto Luna porque Ernesto Luna va a gobernar con el pueblo y el pueblo lo va a ayudar constantemente yo lo sé que es así de verdad lo sé lo siento y entendió él desde muy joven que era la política se se dedicó a la política desde muy joven hay que reivindicar el oficio de ser político cuando un político diga algo que ponga su palabra de cumplirla ya no hay más demagogia ya no puede haber más mentiras como dicen aquí como que dicen aquí aquí antes decía mi papá decía desde que no estaba pequeño palabra de hombre ya eso no se usa así ya se dice palabra de hombre y de mujer la palabra es un documento la palabra es un documento la palabra es un documento entonces yo me pongo la orden suya señor gobernador me pongo la orden de este consejo legislativo díganle a los diputados que no vinieron que te metí al orden de ellos para tratar de ayudar en lo que uno pueda en lo que uno pueda tengo sobradas razones para hacerlo desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista emotivo ¿no? de cariño de estar aquí en nuestro estado en este hermoso estado en esta hermosa ciudad hagámoslo más bonito no importa que seamos de partidos distintos seamos capaces este 31 de darnos un abrazo en la calle como hermanos así era ¿vale? así era y así debe volver a ser que los que andan pregonando el odio se queden con las ganas ¿qué han logrado los que han pregonado el odio? ¿qué han logrado? en verdad sumado nada han hecho que nos hagamos más fuertes como venezolanos no han logrado ni siquiera un tercio de sus objetivos el odio no pasará no pasará pongamos de nuestra parte con el amor que hemos sido formados con la espiritualidad que cada uno de nosotros tiene convirtámonos en mejores monaguerces convirtámonos en ejemplo para la generaciones que vienen Ernesto tú al frente de este estado gobernar para todo el estado ellos te eligieron el que votó por ti y el que no votó también te eligió y el que se quedó en su casa también te eligió el que se quedó en su casa dijo bueno yo no voy a votar yo apoyo al que gane así es usted hace una encuesta ahorita de verdad usted hace una encuesta ahorita y pregunta por quien votó votó usted en las elecciones a gobernador Ernesto saca 80 puntos porque es que es así el que se quedó en su casa que no fue a votar no yo voté por Ernesto bueno pero esa fuerza igual el que no votó por usted el que se quedó en su casa no yo voté por mi alcaldesa es mala conozco hace tiempo así somos vale así somos y el pueblo habló respetemos la voz del pueblo pues nos queda un horizonte de unos tres años para avanzar para avanzar dediquémonos cada quien a gobernar y a hacer su trabajo al trabajo no le gana nadie nadie no le gana absolutamente nadie demos la cara siempre donde estén los problemas yo felicito a Ernesto felicito al estado Monagas los felicito a ustedes queridos compañeros compañeras felicito a los alcaldes y alcaldesas a todos sin excepción de verdad extiendo mi mano extiendo mi corazón a los compañeros legisladores vamos a legislar por este hermoso estado vamos a hacer lo mejor que podamos por este estado que ese ejemplo que da el presidente llamándolo a los gobernadores de oposición sería aquí también Ernesto es más hay que llamar hasta al señor o a los que se presentaron de la oposición cuáles eran las propuestas que tenían a lo mejor tienen algo bueno y que van a esperar ellos si quieren ser gobernadores dentro de cuatro años si quieren al estado se le entregan al gobernador que ganó para ver si lo hace vamos a buscar entre todos sacar este estado adelante vamos entre todos y entre todas gracias gracias gracias